Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal La Habitación del Cine, yo soy Oliver y bueno hoy os traigo un vídeo de compras y que es lo que más os suele gustar, así que nada, decir que estas son compras todavía de las rebajas de enero, que todavía me quedaban cosillas por mostrar y recordad que hace no mucho hice un vídeo donde dije que era la primera parte, pues aquí viene la segunda parte de esto que he comprado en la rebaja de enero, cositas del corte inglés y de amazon y nada, a ver que os parecen, pero antes de empezar pediros disculpas porque la semana pasada no subí contenido al canal, la verdad que no me encontraba muy bien anímicamente, y aún todavía estoy un poquito así, así, pero bueno, ya quería subir algo al canal porque no es plan tampoco de dejar el canal tan parado y me habéis preguntado algunos que que me pasaba, que no subía nada y tal y nada, pues ya os debía un vídeo, así que esta semana probablemente tengamos un vídeo solo, pero la próxima semana intentaré subir dos, como suelo hacer todas las semanas, pero bueno, tenemos un vídeo solo esta semana, pero os digo que también vamos a tener un directito, tenemos un directito que también hacía tiempo que no había un directo en el canal y será este viernes a las diez y media hora peninsular, no hay media hora canaria, un directito que vamos a hacer el amigo Rafa de la fortaleza de Vader, canal que os he recomendado muchísimas veces, pero os vuelvo a recomendar que le tenéis un vistacito, que merecen muchísimo la pena, la verdad, con los vídeos tremendos que hace de coleccionismo de cine y no solo películas, sino también muestras, libros y la verdad que es un canal que es, chapó, pedazo de canal, el del amigo Rafa, y me va a acompañar para mostrar películas que tenemos en nuestra colección del actor Leonardo DiCaprio. Ah, por cierto, que hay un invitado de última hora que estuvimos hablando ayer, el amigo Raúl del canal Dragonfins, otro canal que os recomiendo, pero que le eches un vistazo ya, porque merece también muchísimo la pena, ¿no? Canal tremendo de Raúl. Últimamente, creo que esta semana subí un vídeo de compras, que aún lo tengo que ver, pero seguro que hay compras chulísimas, ¿no? Porque siempre el hombre es el que compra de todo, y es mucho así como yo, ¿no? Compramos mucha variedad así, y nos gusta todo tipo de género, y echarle un vistacito que seguro que merece la pena, ¿no? Y el canal de Raúl es que es calidad, echarle un ojito y apoyarle, ¿no? Igual que el de Rafa. Y nada, Raúl también va a estar por aquí mostrando las películas que tiene de este pedazo de actor, ¿no? De Leonardo DiCaprio. Así que nada, aquí os esperamos este viernes a las 10 y media hora peninsular, 9 y media hora canaria. Así que nada, dicho esto, me dejo de tanta tontería, de tanta chachera, y vamos a darle caña a las compritas, ¿no? Que es lo que todos y todas queréis ver. Así que, sin matilación, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con un DVD, el único DVD que tengo entre estas compras, de una película que me llama bastante la atención por el tema que trata, ¿no? Tema de... son películas de animales, familiares, y a mí me gustan mucho ese tipo de películas porque me encantan los animales. Y, bueno, esta peli me han dicho que es como una secuela, ¿no? Creo que no tiene nada que ver una y otra, pero bueno, como que son más o menos del mismo estilo. Y creo que... es que como no he visto tampoco la anterior, no os puedo decir si tiene continuación o no, pero por lo que la escuché a mi amigo Adri del canal Adri Wolf, otro canal que os recomiendo tremendamente. Esta peli tiene como un... una pequeña conexión con la otra, ¿no? Y es esta de... el lobo y el león. Ahí está. La otra... la que os digo que es anterior a esta es la de Mía y el león blanco. Y a ver si un día me pongo y me pongo estas dos. Y la verdad que... bueno, aquí lo pone, ¿no? De los creadores de Mía y el león blanco. Son de los mismos creadores. Y aquí tenemos esta película que la verdad que tiene muy buena pinta. Estuve leyendo un poquito la... la sinosis. Y bueno, trata sobre... una niña que desde pequeña tiene a... un león y un lobo, desde cachorritos. Crece con ellos prácticamente. Y ya cuando... cuando son más mayores, pues... Tiene la mala fortuna de que a su león se lo... se lo quitan y... Y unos... 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 dueños de un circo, algo así, ¿no? Para llevarlo para... para hacer espectáculos en el circo. Y a su lobo se lo llevan unos científicos, ¿no? Para hacer cualquier tipo de experimentos con él, no sé qué, ¿no? Un rollo así. Por lo que estuve leyendo. Entonces le separa, ¿no? De sus dos... de sus dos mascotas. Y ella, pues nada, va a tener que... que buscarlos... Y recuperarlos como... como sea, ¿no? Esta de... el lobo y el león. Así que, no sé. No sé qué tal estará, pero bueno. No sé, pinta bien, ¿no? Pinta bien. Una peliculita como digo de... familiar de estas que... que puede estar bastante entretenida. Vale. Seguimos por la siguiente. Y la siguiente... Bueno, ahora os voy a enseñar las compritas de... Esta era de Amazon, pero bueno, como era el DVD, pues lo dejé para el principio. Tengo más compras de Amazon, pero bueno. Ahora vamos con... primero con las del corte inglés. Vamos con una película protagonizada por un actor español, pero no es una película española. En este caso es esta de Entre la Vida y la Muerte. Este thriller dramático que trata sobre el personaje de Antonio de la Torre. Tiene un hijo que lo asesina. Esto es el principio de la película, ¿no? Y él es un policía, creo que es un policía retirado o algo así. Esta sí la vi, la vi y no sé mucho. Es un policía retirado que... nada, que tiene que volver a lo suyo para encontrar a los culpables que acabaron con la vida de su hijo. Esta de Entre la Vida y la Muerte. Está pasable. Tampoco me volvió loco esa película, la verdad. Pero bueno, la pillé por Antonio de la Torre, que es uno de mis actores españoles favoritos. La verdad que es un crack. Bueno, vamos con la siguiente. Una comedia. Una comedia de una película que conocemos todos. Una película de... creo que de los 80, si no me equivoco. Protagonizada por Eddie Murphy. Y aquí está esta secuela, que la verdad que... Es bastante inferior, ¿no? A la que conocemos de siempre. Y es esta de El Rey de Samunda. Aquí tenemos a Eddie Murphy otra vez, que protagoniza esta película. Y también vemos a viejos conocidos de la... Que vemos también en la anterior película. Y aparte tenemos en el reparto a Wesley Snigh. Ahí está, Wesley Snigh. Que es un actor, como ya he dicho otras veces, que a mí me gusta muchísimo. Sobre todo me gustaba, ¿no? En su época buena, ¿no? De acción de los 90, de principios del 2000. Pero bueno, ahora ha dado un bajón tremendo, ¿no? Y está cogiendo películas del montón, como esta de El Rey de Samunda. Y bueno, la peli la verdad que... No... O como os digo, es muy inferior a la del Príncipe de Samunda. Pero bueno, tiene algún puntillo que otro. Pero bueno, se ve que Eddie Murphy no... No hizo esta película más que para cobrar el cheque, ¿no? Tampoco es que vemos al Eddie Murphy que conocemos de siempre. Y aquí tenemos el disquito Espejo. Y bueno, en esta ocasión, pues... El personaje interpretado por Eddie Murphy se descubre que tiene un hijo en Nueva York. Y claro, él necesita un heredero, ¿no? Para suplirle en Samunda, ¿no? En su mandato. Y nada, va a Nueva York a buscar a ese hijo que tiene, que él no conoce. Y nada, se lo lleva a Samunda para empezar a... A curtirlo, ¿no? Para que lo suceda en el trono. Esta de El Rey de Samunda. Está bien porque te da nostalgia, ¿no? Recuerdas un poquito la peli anterior. Ves los personajes, como ya os digo, de la primera película. Pero bueno, poco más, la verdad. No es para tirar cohetes esta de El Rey de Samunda. Vamos con la siguiente. Vamos con otra comedia. Una comedia que tiene una segunda parte. A ver si me hago con ella, porque la segunda parte creo que no está editada. Si no me equivoco. Y os hablo de esta de Wayne's World. Que es parrame. Ahí está. Esta película... Tenemos aquí de protagonista... A este actor, que no recuerdo el nombre ahora. Que es el que hace de Austin Powers, ¿no? De las pelitas de Austin Powers. A ver, recordaré el nombre de este. Mike Myers. Mike Myers. Ahí lo tenemos. Película divertida. De los años 90. Y bueno, trata sobre estos dos locos. Que tienen una... Tienen un canal. De streaming. En donde se ponen a hacer tonterías. A más no poder. Y nada, los descubre un productor de una televisión importante. Y nada, quiere contratarlos para que haga un programa de él. Para que lo presenten ellos, ¿no? El programa que tiene él, ¿no? Para ver si tiene algo más de audiencia y tal. Porque le llamó la atención las locuras que hacía. Y poco más. Lo que digo, tiene sus partes buenas que te ríes bastante, pero... Tampoco es una maravilla de película. Pero bueno. Para pasar el rato y reírte un poquillo, pues está bien, ¿no? Poco más. Y la segunda parte, a ver si la veo. Porque esa no recuerdo ni haberla visto, la verdad. Vamos a seguir. A ver, un segundito. A ver. Un poquito de iluminación aquí. Vale. Vamos a seguir con una película de terror. Un remake de un peliculón. Que hace poco yo descubrí. Sabéis que a mí me cuesta ver películas en blanco y negro. Y bueno. Al final, como me pillé el pato de Hitchcock y tal, pues al final vi la película, ¿no? La peli de Psicosis. Ese gran peliculón, ¿no? De suspense. Y bueno, me he pillado este remake también. Y es esta de Psicosis también. En esta ocasión está protagonizada por Julian Moore. Y también tenemos en el reparto a Vince Bound, a Vigo Mortensen, y... No, perdón. Está protagonizada por Anne Ege, no por Julian Moore. Estaba confundida. Por Anne Ege. Que es la tristemente fallecida, ¿no? Y tenemos en el reparto también a Julian Moore, a Vigo Mortensen, a Vince Bound. Y aquí está. Está de Psicosis. Vigo Bound, que hace de Norman Baines. Y la verdad que no vale para el papel, ¿no? Lo comparamos con el de la película original y decimos, uff, qué va, qué va, qué va. Ni a la suela de los zapatos, ¿no? Pero bueno, la peli, bueno, no es ninguna locura. Es igual que la otra, ¿no? Con la diferencia que esta es en color y que los actores son peores que en la película clásica. Y no tiene la dirección de Gisco, obviamente. Pero bueno, para pasar el rato está bien. Esta de Psicosis. Ahí está. Y tenía que tenerla porque ya que me he pillado todas las secuelas de Psicosis, pues también quería tener el remake. Bueno, seguimos con la siguiente. Seguimos con Terror. En esta ocasión, Terror Juvenil. Y es esta peli de Cherry Falls. Película que está bien, entretenida también. Se os gustan los slasers. Es una peli que está entretenida. Protagonizada por Brittany Murphy. Ahí lo tenemos. Y es una peli que, bueno, trata sobre... Hay un asesino que es un poquito peculiar porque se dedica a matar solo a jóvenes. Pero claro, no a jóvenes cualquiera. A jóvenes vírgenes. Así que, nada. Al final, casi al final de la película, tienen que hacer algo. Que no voy a decir el qué. Bastante curioso. Para que no sean presa del asesino este. Está, como digo, pasable. Esta película se pasa bien. Se pasa bien, pero tampoco os esperéis una maravilla de slasers. Esta de Cherry Falls. Vale. Seguimos ahora con un peliculón. Un peliculón que en su momento ganó una barbaridad de Oscars. Es una peli que os voy a mostrar también este viernes. Porque está protagonizada por ese actorazo. Que vamos a mostrar sus películas en el próximo directo. El señor Leonardo DiCaprio. Y no os hablo de otra que la de Titanic. Aquí tenemos esta gran película. Dirigida por James Cameron. Donde tenemos, como no, el protagonista a Leonardo DiCaprio. Os está diciendo. Y también tenemos a Kane Weasley. Película que, la verdad, que ganó, como veis aquí, 11 premios. En los Oscars. Incluyendo a Mejor Película. Y os tengo que decir que yo esta película he tardado mucho en tenerla en la colección. Porque yo tampoco es que sea un amante de Titanic. La banda sonora está muy chula, la verdad. La de Celine Dion. Pero la película en sí, no sé, no me ha vuelto loco del todo. Como ya sabéis, yo películas románticas, tampoco es que sea aquí mega fanático. Pero bueno, había que tenerla. Es un peliculón. Las cosas como son, yo eso lo reconozco. Y esta es una edición que trae dos discos. Aquí lo tenemos. En su disquito, la película. Y el Blu-ray de estas también. Lo que claro, discos azules. Pero bueno. Y nada, la película de Titanic no voy a ponerme aquí a comentar de qué va, ¿no? El transatlántico Titanic, ¿no? Todos sabemos la historia triste que tiene ese transatlántico. Y poco más, ¿no? Así que nada, te la conocemos todos. Vamos con una hora que viene en el cine. Que viene en el cine el pasado año. Película que quise ver porque es una película de animales asesinos y eso. A mí me flipan ese tipo de películas. Tanto sean leones como lobos como lo que sea, ¿no? O tiburones. Me encanta ese tipo de películas, ¿no? Y en este caso es de un león. Es esta de La Bestia, protagonizada por Idris Elba. Película que vamos a ver. No quiero decir que no me gustó, porque me gustó. Pero también voy a decir que me esperaba un poquito más de esta película. Un poquito más. Pero bueno. Igualmente la quería tener en la colección. Como ya os digo que no me pareció tan tan mala. Y bueno, tiene unas cositas que la verdad que son un poquito surrealistas. La verdad. Las cosas como son. El león se nota muchísimo. Que está hecho por CGI. Pero bueno. Quitando eso, Idris Elba está genial. Y la verdad que no es tan entretenida. Aquí lo tenemos. Esta de La Bestia. Vamos a seguir con la siguiente. Una comedia. Comedia, si no me equivoco, de los años 70. Bueno, hace poco os enseñé una también de estos cracks. De los Monty Python. Os enseñé una película no hace mucho. La vida de Brian fue la que os enseñé. Pues ahora os enseño esta de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Película que... Si la he visto, he visto cachos así sueltos en su momento. Que la he visto por la tele y tal. Pero nunca me he parado a ver la película completa. Ahora tengo la oportunidad de ver la película completa. Que ya la tengo en la colección. Esta de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y nada. A mí la vida de Brian. Yo me río muchísimo con esta película. Y esta de Los Caballeros. Pues era más o menos el mismo rollo. Y nada. Con ganas de darle un vistacito. A esta otra película de Los Monty Python. Aquí tenemos el disco. Con una serigrafía sencillita. Pero bueno. Está bien. Aquí se ve el cielo. Y esta... Está bien. Curiosa. Bueno. Seguimos. Seguimos con una película española. Película de terror. Película que... En su momento la vi. Me gustó. Aunque ya sabes por dónde van a ir los tiros. ¿No? Mientras ves la película. No es que tenga una sorpresa muy grande. Al final de la película. Pero está bien. La verdad. Y... La que hace de... De abuela. Lo hace perfecto. ¿No? Las caras que pone. ¿No? Que es el mal rollo que da. Y nos habló de otra película. Que esta de La Abuela. Dirigida por Paco Plaza. Aquí la tenemos. Película como digo que... Que está bien. Está... Está curiosa. Se pasa bien con ella. Y aquí tenemos a La Abuela. Como digo. El mal rollo que da. Pero lo que... Lo que no me gustó fue eso. ¿No? Que... Que la sorpresa tampoco que sea muy grande. ¿No? Cuando acaba la película. Que ya lo ves venir desde... Desde el principio. Pero aquí la tenemos. Disco se hidratificado igual que... Que la portada. La Abuela. Vale. Seguimos. Seguimos con una película de acción. Que de esta me acuerdo el precio perfectamente. Que por cierto. Ya las del corte inglés las pasamos. Hace rato que no lo dije. Ahora está mostrando las de Amazon. La de La Bestia. La Abuela. Los Monty Python. La de Titani. Y Jerry Folson de Amazon ya. Y bueno. Seguimos con esta. Película que me costó dos euritos. Dos euritos. Y a dos euritos no le puedo decir que no. Aunque no haya visto la peli. Se puede arriesgar uno. Y está protagonizada por un actor que me gusta bastante. Como es Nicolas Cage. Y os hablo de esta de Tocaref. Película que también está dirigida por Paco Cabeza. Por cierto. Igual que la de La Abuela. Aquí la tenemos. Tocaref. Dice. Nadie escapa a su pasado. Y los que la han visto. Pues me han dicho que está genial. Está una buena película de acción. Pasable. Pero que se pasa muy bien viéndola. Y aquí la tenemos. Esta de Tocaref. Que os voy a leer la sinosis. Porque os digo. No la he visto. Y así más o menos. Os hacéis una idea. De lo que os podéis encontrar. En este film. Y bueno. Dice. Paul McWire. Es un buen hombre. Empresario. Respetado. Padre. Y buen marido. Pero todos escondemos algún secreto. Una noche. Mientras cena con su mujer. Unos secuestradores. Se llevan a su hija. Kaylin. Los pecados de su pasado. Regresan para llevarle al mismo infierno. Ya que en realidad. Paul. Es un reformado antiguo criminal. Cuando todo indica. Que la mafia rusa. Inicia de una espiral de venganza. Paul. Decide reunir. A su antigua banda. Con violentos resultados. Bueno. La sinopsis. Leyendo un poquito y tal. Pues pinta bien. Pinta bien. Temas de venganza y tal. Así que a ver qué tal está de tocar. Cuando le dé el vistacito. Vale. Seguimos. Seguimos con una peli. Que no sabía ni que existía. La verdad. Porque yo he visto. Películas que no salieron hace mucho. Hace unos añillos. Bueno. Han sacado dos partes. Y la primera. No sé si tendrá. Tres, cuatro años. Una cosa así. Película que se llama. Escape Room. Que me gustó mucho. Luego sacaron una secuela. Que no me gustó tanto. Pero bueno. Esta peli. Es muy anterior. A esa primera de Escape Room. Y no sé qué tal estará esta. Imagino que bajará muchísimo el nivel. En comparación con esa. Y aquí tenemos esta. Que se llama igual. Escape Room. Y nada. Tiene unos actores aquí. Que ni los conozco. Evan William. Annabelle Stephenson. Elizabeth Howell. No me suenan nada estos actores. Así que no sé quién me voy a esperar. En esta película. De Escape Room. Pero bueno. A mí todo el rollo este. De películas de trampas y tal. Películas. De terror. Con trampas. Con. Juegos peligrosos. ¿No? Tipo Show. Que esto no tiene nada que ver con Show. Tipo. La de Cube. Por ejemplo. Y nada. Aquí tenemos esta. Escape Room. Os digo que. No sé. No sé si. Llegará al nivel de. De esa que os hablo. Aunque esa tampoco es que sea una locura. Pero que. A mí me gustó. ¿No? La de Cube. Que os hablo. Así que a ver qué tal está. ¿No? Esta que es un poquito más antigua. Que no sé ni de qué año es. Aquí pone que es de 2016. Ah. Pues mira. No es tan antiguo. Yo pensaba que era más antigua esta película. 2016. Pues digo. No sé de qué año es la otra. La que os comento yo. Pero bueno. Vale. Vamos con la siguiente. Película que. Me la he pillado. Por la temática que tiene. Se lo escuché al amigo Adri. Adri Wolf. Que tiene algo que ver con vampiros. Aunque también me ha dicho. Que es una película que cree. Que a mí no me va a hacer mucha gracia. Que digamos. ¿No? Porque es una película demasiado lenta. Por lo que me ha dicho. Aparte es una peli en blanco y negro. Y es esta de. De adicción. Aquí tenemos. De adicción. Edición de A Contracorriente. Aquí la tenemos. Una película de Abel Ferrara. Dice. Y bueno. La verdad que. Os digo. Yo la he pillado solo por. Por la temática de vampiros. Que a mí me. Me flipan todo tipo de películas. De los chupasangre. Pero bueno. No sé. No sé qué tal. Luego me dio un poquito de susto. Lo que me estuvo diciendo Adri. De que no me iba. A gustar mucho y tal. Que no. No es lo que. Que no me espere. Lo que yo creo que. Que voy a ver. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver. Qué tal esta de. De adicción. A lo mejor me sorprende. Ya me pondréis en comentarios. Si vosotros y vosotras. La. La habéis visto. A ver que. Es que me puedo esperar aquí. Quitemos el disco. Y nada. Pues otra más. De vampiros. Que se une a la colección. Ahora vamos con comedia. Con comedia. Os voy a enseñar dos películas. De estos actores. Conocidísimos. ¿No? De la acción. Y. Sobre todo por los mamporros. Que daban. A diestro y siniestro. ¿No? Estos dos cracks. Italianos. Ya todos sabemos. De quiénes estoy hablando. ¿No? Bud Spencer y Terence Hill. Y aquí tenemos. Esta primera. Tú perdona. Yo no. Un western. Que. Que. No. No sé. Que tal estará. Os digo. Yo he visto muchas pelis. De estos dos cracks. Sobre todo. En mi infancia. Vi muchísimas. Y. Y seguro que alguna. De estas. Que. Que me ponga a ver. Pues ya. Veré imágenes. Y las iré recordando. ¿No? Pero bueno. No sabría decir. Cuáles he visto. Y cuáles no. Aquí tenemos esta. Tú perdona. Yo no. Y nada. Verás estos dos. En acción. Es pasar. Un rato. Muy divertido. Aquí tenemos el disco. Seguirá fiado. Igual que la portada. Vale. Seguimos. Con otra más. De estos dos cracks. Y es la de. Y si no. Nos enfadamos. Aquí los tenemos otra vez. Y nada. Esto también tiene que ser seguro. Un despelote tremendo. Y. Y a ver como dan. Hostias como panes. Adiestro y siniestro. Estos dos mega cracks. Aquí tenemos el disco. Seguirá fiadito también. Igual que la portada. Y nada. Pues dos películas más. De estos dos. Que se unen a la colección. Ya tengo alguna que otra más. Algunas habré enseñado ya por el canal. Otras la tendré pendiente por ahí. Poquito a poco. Pues. A ver si voy consiguiendo más de estos dos cracks. Así que nada. Hasta aquí las compritas. No sé que os habrán parecido. Me lo ponéis en comentarios. De las pelis que he dicho de aquí. Que no he visto. A ver si me decís. Esta tienes que verla ya. Porque esto es una pasada. Y que hace que no la he visto todavía. O lo que queráis ponerme. Que me encanta leeros. A todos y todas. Suscribiros a los que no estáis. Por favor. Yo ya. Pensaba. Que a estas alturas. Iba a estar en los 800. Que estoy a nada. A los 800. Me hace mucha ilusión. Esa cifra. Así que a ver si hay suerte. Y se consigue. ¿No? Antes de. ¿Qué pensé? De mediados de abril. Voy a poner ese tope. Mediados de abril. A ver si suerte. Y se consigue esa. Esa cifra. Más de los 800. Dale like o dislike. Lo que queráis. Y. Y nada más. Deciros. Emplazaros. Recordaros. Que este viernes. Otro nuevo directito en el canal. Que ya. Ya había ganas de hacer otro directito. Donde vamos a mostrar la colección de Leonardo DiCaprio. Los amigos. Rafa de la Fortaleza de Vader. Raúl de Dragon Films. Y aquí un servidor. Que tenemos bastante. De este pedazo de actor. De estos peliculones. Que ha hecho este actorazo. ¿No? Que desde. Desde sus inicios. ¿No? Desde. Desde su juventud. Ha hecho. Peliculones y actuaciones. Inolvidables. Así que vamos a ver. Que. Que. Que os parecen. ¿No? Estas películas que tenemos por aquí. Así que nada. Será este viernes. Diez y media. Hora Peninsular. Nueve y media. Hora Canaria. Y nada más. Eh. Ya. Espero. Que el próximo vídeo. Eh. Sea. Más pronto. ¿No? Que no sea como este. Que he tardado tanto. En subirlo. Así que nada. Seguro que ya la semana que viene. Dos viditos más. Como. Como os tengo yo. Acostumbrado últimamente. Y. Y nada. A ver que. A ver que tal. ¿No? Así que nada. Me despido. Como siempre. Viva el formato físico. Y que no muera nunca. Chavales y chavalas. Chau. Y gracias.